Muy buena gente, seguimos con las teorías y curiosidades de la temporada 4. Es posible que varias de las cosas que mencione se desmientan en la siguiente temporada, si es que la hay. Y recordar que se vienen spoilers del capítulo 408. Empezamos el final. En este capítulo vemos a dos conocidos de las primeras temporadas. El primero es el pesado este, el que atacaba el rancho de Dolores continuamente en la primera temporada. Muere rapidito, así que no aporta mucho. El otro es el general Kradok, uno de los altos mandos de los confederados que sale en la segunda temporada. Aquel al que Ted dejó escapar. Resulta que Dolores tampoco estaba en lo sublime, sino que era el mismo sistema de la ciudad de Charlore. También responden a la pregunta que me hice en el capítulo anterior, acerca de cómo era posible el contacto con gente del mundo real. Dolores se imaginaba todo para no sucumbir a la soledad e ir despertando. De hecho, también se nos confirma que ella misma era la que dejaba las pistas para comprender la naturaleza de su realidad y poder volver a su antiguo ser. Ahora que ya ha terminado la temporada, quería compartir algo con vosotros que no logro entender. Os pongo en contexto. Recordemos que durante la temporada 3, cuando Charlores decide traicionar a Dolores y hace que maten a Dosashi, a quien manda para hacerlo es a Clem. Así que podemos concluir que durante la tercera temporada Charlores y Clem ya trabajaban juntas, y el Will Anfitrión aún no había sido creado, ya que se crea al final de la temporada. Pero aquí viene el problema. Durante la cuarta temporada, hemos visto una escena en la que un Will Anfitriónico va en busca de Clem, por orden de Charlores, y al llegar le pregunta por Maith. Es como si Clem, durante el fin de la temporada 3 y el comienzo de la 4, se hubiera apartado del mundo, hubiese dejado de cooperar con Charlores y se hubiera liado con Maith. Pero no se nos hace referencia a nada de esto, simplemente parece un agujero en el guión. Si alguien le ve sentido cronológico a esto, hacedmelo saber, porque de momento no me cuadra el orden de los acontecimientos. También quería destacar dos escenas de Charlores. En contraposición a la escena con la que cerró el capítulo anterior, con Will de Noche avanzando para destruirlo todo, en este capítulo tenemos a Charlores de día con el propósito de conservar el último rayo de esperanza. Bastante simbólico todo. La otra sería Charlores abandonando el parque con la perla de Dolores, tal como sucedió en el final de la segunda temporada. Finalmente, la destinada a elegir el destino de ambas especies es Charlores. Parece que la charla de Bernard le hace recapacitar. Y con la ayuda de todos los preparativos que le dejó este, logra detener a Will de su intento de destruir lo sublime. Destruye su perla y más tarde la suya propia. Después de darle una última oportunidad de elección a Dolores, parece alcanzar la redención y se nos ha quedado un final de temporada bastante neutro y que deja todo abierto a la imaginación. Maya, la compañera de piso imaginaria de Dolores, extiende en este capítulo una de las frases más célebres de Dolores. Hay violencia y caos en todas partes. Si escoges centrarte tan solo en eso, no verás nada más. Pero si aguantas lo suficiente, percibirás el orden ancestral. Una profunda paz. Algunos prefieren ver solo la fealdad. El desorden. Yo prefiero ver la belleza. Y eso es lo que escojo yo. Veo la billeta de este mundo. Dándole un significado más amplio y profundo por el contexto destructivo de esta temporada. Sin duda una de las mejores líneas de esta Season 4. Pues como acostumbran a hacer, otra temporada que nos dejan con el culo torcido. Aunque la premisa que siembran, con una vuelta a los orígenes de Westworld, revisitando el parque, pero esta vez con Dolores como organizadora del último juego por la supervivencia, no pinta nada mal. Pero parece que habrá que esperar un par de años para ver el desenlace de esta historia. Toca armarse de paciencia, gente. Pues hasta aquí las curiosidades y teorías del capítulo 8 de la cuarta temporada de Westworld. Si te ha molado, házmelo saber dándole cariño al vídeo y no te olvides de compartir tus teorías o mencionar algún detalle que haya pasado por alto en los comentarios. Pronto el resumen definitivo de la temporada 4. Hasta entonces, gente.